Hoy es el 11 de abril. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Biblia Viva. Del Antiguo Testamento, Josué 3 y 4. Recuerden que Josué es un libro de guerra, de posesión. Hay que recordar siempre que lo que Dios nos da se tiene que poseer. Temprano en la mañana del día siguiente, Josué y todo el pueblo de Israel salieron de Sitín y llegaron a la ribera de Río Jordán donde acamparon durante varios días antes de cruzarlo. Al tercer día, los oficiales recorrieron el campamento dando estas instrucciones. Cuando vean que los sacerdotes llevan el cofre de Dios, síganlos. Ustedes jamás han estado en el lugar a donde van a entrar ahora, de modo que ellos los guiarán. Sin embargo, permanecerán 900 metros detrás de ellos dejando esa distancia entre ustedes y el cofre. No se acerquen más de esto. Josué le dijo al pueblo entonces, purifíquense porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. En la mañana, Josué le dijo a los sacerdotes, tomen el cofre y guiarnos en el cruce del río. Y ellos emprendieron la marcha. El Señor le dijo a Josué, hoy comenzaré a exaltarte para que todo Israel sepa que yo estoy contigo de la misma manera que estuve con Moisés. Ordena a los sacerdotes que llevan el cofre que se detengan a la orilla del río. Josué reunió a todo el pueblo y le dijo, acérquense y oigan lo que el Señor nuestro Dios ha dicho. Hoy sabrán en forma cierta que el Dios vivo está entre nosotros y que Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los hebeos, a los fereceos, a los jerjeseos, a los jebuceos y a los amorreos, pueblos que ahora viven en la tierra que ustedes van a ocupar. ¿Se dan cuenta? El cofre de Dios, Señor de toda la tierra, nos guiará a través del río Jordán. Ahora elijan doce hombres, uno de cada tribu, para una tarea especial. Cuando los sacerdotes que transportan el cofre toquen el agua con sus pies, el río cesará de correr como si fuera retenido por un dique. Era la época de la siega y el Jordán se desportaba. Pero cuando el pueblo comenzó a cruzar el río en cuanto los pies de los sacerdotes tocaron el agua en la orilla, repentinamente lejos de allí en la ciudad de Adán, cerca de Zaretán, el agua comenzó a amontonarse como si hubiera un dique. Después de este punto, el agua siguió corriendo hasta el mar Salau, de modo que el lecho del río quedó seco. Entonces todo el pueblo cruzó el río por la parte que estaba cerca de la ciudad de Jericó. Y los sacerdotes que llevaban el cofre se quedaron en tierra seca en medio del Jordán esperando que todo el pueblo cruzara. Capítulo 4 Cuando el pueblo terminó de cruzar el río, el Señor le dijo a Josué, Elijan a doce hombres, uno de cada tribu de Israel, y diles, Tomen una piedra del lugar donde están parados los sacerdotes en medio del Jordán y llévanlas hasta el lugar donde acamparán esta noche. Josué llamó a los doce hombres y les dijo, Vayan al centro del Jordán donde está el cofre. Cada uno de ustedes tomará una piedra y la sacará en hombros, doce en total, una por cada tribu. Las usaremos para levantar un monumento a fin de que, en el futuro, cuando sus hijos pregunten, ¿Por qué está aquí este monumento? Pueden decirles, es para recordar que el río Jordán dejó de correr cuando el cofre de Dios lo cruzó. El monumento será para el pueblo de Israel un recuerdo permanente de este asombroso milagro. Enseguida los hombres hicieron como Josué les había ordenado. Sacaron doce piedras del río Jordán, una por cada tribu, como el Señor les había ordenado a Josué, y las llevaron al lugar donde iban a acampar durante la noche, y levantaron un monumento. Josué también levantó otro monumento de doce piedras en el centro del río, en el lugar donde estaban de pie los sacerdotes, y están allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que transportaban el cofre estuvieron en medio del río hasta que se cumplieron todas las órdenes que el Señor le había dado a Josué por medio de Moisés. Mientras tanto, el pueblo había cruzado el río. Cuando todos habían pasado, el pueblo observó a los sacerdotes mientras transportaban el cofre y salían del río. Los varones de la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, completamente armados como Moisés había ordenado, formados por cuarenta mil hombres, precedieron a las otras tribus del Señor en su marcha por las llanuras de Jericó. En ese día, el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, y ellos lo respetaron todos los días de su vida de la misma manera que habían hecho con Moisés. El Señor le dijo entonces a Josué, Diles a los sacerdotes que salgan del Jordán. Entonces Josué dio la orden, y en cuanto los sacerdotes salieron del lecho del Jordán, el agua comenzó a correr como de costumbre, y se desbordaba por las orillas como antes. Este milagro ocurrió el 25 de marzo. Ese día, Israel cruzó el río Jordán y acampó en Gilgal al este de la ciudad de Jericó, y allí se levantó el monumento con las doce piedras del río Jordán. Josué explicó nuevamente el propósito de las piedras. En el futuro, cuando sus descendientes pregunten, ¿Por qué están aquí estas piedras y qué significan? Ustedes les dirán que estas piedras están puestas aquí para recordarnos que toda la nación de Israel cruzó el río Jordán sobre tierra seca. Les dirán que nuestro Dios secó el río delante de sus ojos y lo mantuvo seco hasta que todos cruzamos, como lo hizo antes con el Mar Rojo. Él hizo esto para que todas las naciones de la tierra comprendan que el Señor es Dios Todopoderoso. Por lo tanto, debemos adorarlo para siempre. Lucas 14, 7-35 Al ver que los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, porque si llega algún invitado más importante que tú, el que te invitó a los dos te dirá, dale tu asiento a este otro invitado, entonces avergonzado tendrás que sentarte en el último lugar. Lo mejor será que cuando te inviten, te sientes en el último lugar. Así cuando venga el que te invitó te dirá, amigo, ven acá. Aquí hay un lugar mejor. Así recibirás honor delante de todos los demás invitados. Todo el que se engrandece a sí mismo será humillado, y al que se humilla, Dios lo ensalzará. Luego Jesús le dijo al que lo había invitado, Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus familiares, ni a tus vecinos ricos, porque cuando ellos te devuelvan la invitación, habrás recibido tu recompensa. Lo mejor es que cuando des un banquete, invites a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Así serás dichoso, pues ellos no tienen con qué recompensarte, pero tú serás recompensado cuando resuciten los justos. Cuando uno de los que estaba sentado a la mesa con Jesús oyó esto, le dijo, Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le respondió, Un hombre preparó una gran cena e invitó a muchas personas. A la hora de la cena, mandó a su sirviente a decirles a los invitados, vengan porque ya todo está listo. Pero todos los invitados comenzaron a dar excusa. El primero dijo, Te ruego que me disculpes, pues acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Otro dijo, Te ruego que me disculpes, pues acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y tengo que probarlas. Y el otro dijo, Acabo de casarme y no puedo ir. El sirviente regresó y le contó todo esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo al sirviente, Ve pronto por las calles y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Poco después el siervo volvió a decirle, Señor, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía al lugar. El señor le dijo, Ve por los caminos y las veredas y obliga a la gente a entrar para que se llene mi casa. Les aseguro que ninguno de los primeros invitados disfrutará de mi cena. Mucha gente seguía a Jesús, entonces él se volvió y le dijo, El que quiera seguirme, tiene que amarme más que a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso más que a su propia vida. De lo contrario no podrá ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Qué tendría que hacer primero? Tendría que sentarse a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. Porque si echa los cimientos y después no puede terminarla, todos los que la vean se burlarán de él. Entonces dirán, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar su torre. Supongamos también que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Qué tendría que hacer primero? Tendría que sentarse a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que lo va a atacar con 20.000. Si ve que no puede, enviará una delegación para pedir condiciones de paz mientras el enemigo está todavía lejos. De igual manera cualquiera de ustedes que quiera ser mi discípulo tendrá que dejar todo lo que tiene. La sal es buena, pero si ya no tiene sabor, ¿cómo volverá a recuperarlo? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Lo mejor es tirarla. El que tenga oídos para oír que oiga. Salmo 80 Al director musical, sígase la tonada de Los Lirios del Pacto. Salmo de Asaf Pastor de Israel Tú que guía a José como a un rebaño, tú que reina sobre los querubines, escucha mi súplica, muestra tu poder y resplandeciente gloria. Resplandece delante de Efraín, Benjamín y Manasés. Muestra tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios. Derrama sobre nosotros tu mirada. Solo entonces seremos salvos, oh Señor Todopoderoso. ¿Hasta cuándo estarás enojado contra nosotros y rechazarás nuestras oraciones? Por comida nos has dado tristeza, por bebida nos has dado lágrimas en abundancia y nos has hecho despreciables para las naciones vecinas. Ellas se ríen. Vuelvenos de nuevo a ti, oh Dios Todopoderoso. Derrama sobre nosotros tu mirada. Solo entonces seremos salvos. Nos trajiste de Egipto como si fuéramos tierra viña. Echaste los paganos de tu tierra y nos plantaste. Limpiaste el terreno para nosotros. Echamos raíces y llenamos la tierra. Los montes se cubrieron de nuestra sombra. Fuimos como cedros imponentes llenos de rama. Desde el mar Mediterráneo se extendieron nuestras ramas hasta el río Éufrates. ¿Por qué has derribado nuestros muros? ¿Para que todo el que pase pueda robar nuestros frutos? El jabalí del bosque nos devora y los animales salvajes y las bestias salvajes se alimentan de nosotros. Regresa, te lo suplicamos, oh Dios Todopoderoso, y bendícenos. Mira desde el cielo, contempla nuestra situación y cuida esta viña tuya. Es la raíz que plantaste con tu diestra. Es el vástago que has criado para ti. Porque nuestros enemigos nos han destrozado y quemado. Que perezcan ellos con un solo movimiento de tus ojos. Fortalece al que amas, al Hijo elegido por ti. Y jamás te volveremos a abandonar. Revívenos para que volvamos a invocar tu nombre. Vuelvenos de nuevo a ti, oh Dios Todopoderoso. Míranos con rostro resplandeciente. Solo entonces seremos salvos. Proverbios 12, del 27 al 28. El perezoso ni siquiera cocina el animal que caza. Pero el diligente ya posee una gran riqueza. El camino de los justos conduce a la vida. El de los imprudentes a la muerte. Bueno, vemos a Josué, grande, delante de Israel. Y van cruzando el Jordán en tierra seca. Igual que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Pero Josué hizo algo muy distinto. Hizo un monumento con piedra del Jordán. Para recordar a las futuras generaciones. Y para otra cosa también. Quiero comentar primero que Dios es un Dios de generaciones. Dios escogió a Abraham en Génesis 12. Porque dijo que él enseñaría a sus hijos el camino. Dios es un Dios de generaciones. A nosotros nos toca alcanzar a nuestra generación. Y a la misma vez, disipular la generación que viene. Por eso admiro mucho a los que trabajan con niños y con jóvenes. A veces es un trabajo frustrante. Pero es necesario sembrar. Y a los padres les toca más que los maestros de escuela dominical. Enseñar a sus hijos. Entonces, voy a leer un pasaje nuevamente. Josué explicó nuevamente el propósito de las piedras. En el futuro, cuando sus descendientes, la futura generación, pregunten, ¿Por qué están aquí estas piedras? ¿Y qué significan? Ustedes les dirán que estas piedras están puestas aquí para recordarnos que toda la nación de Israel cruzó el río sobre tierra seca. Les dirán que nuestro Dios secó el río delante de sus ojos y lo mantuvo seco hasta que todos cruzamos como lo hizo antes con el mar rojo. Hay monumentos en los países para recordarnos. Me da pesar que en estos días en mi país la gente está botando, tumbando muchos monumentos porque no les gusta lo que representa. Aunque era parte de nuestra historia. Pero eso es otra cosa. Versículo 24. Entonces, un propósito fue para recordarles. También dice, Él hizo esto para que todas las naciones de la tierra comprendan que el Señor es el Dios Todopoderoso. Entonces, dos propósitos para recordarnos, recordar a las generaciones futuras y para que todas las naciones sepan que Dios es el Dios. Esta es una cosita más que me gustaría compartir con ustedes. Ser discípulo, ser discípulo, yo tengo en el estudio de Lucas, ya hablamos mucho de esto. Jesús da una parábola para explicar que uno tiene que contar el costo de ser discípulo. Y da dos ejemplos. Un hombre que quiere construir una torre debe calcular sus gastos para ver si tiene suficiente. Si no, todo el mundo se burla de él. Otro ejemplo, si un rey va a la guerra, tiene que calcular los costos a ver si él tiene suficiente para ganar y si no, buscar otra solución. Los ejemplos. En los dos casos, el rey o el hombre tenían que ver si tenían suficiente para lograr su propósito. Ahora, versículo 33. Y escuchen bien, dice, de igual manera. Esa frase es importantísima. De igual manera que esos hombres tenían que tener suficiente. De igual manera cualquiera de ustedes que quiera ser mi discípulo tendrá que dejar todo lo que tiene. Para ser discípulo de Jesús, tenemos que dejar todo de nosotros y contar solamente con la ayuda de él. El que construía la torre, sí, tenía que tener suficiente, pero Jesús dice que para tener suficiente no puedo tener nada de mí mismo. Claro, necesitamos recursos, pero todo tiene que salir de Dios. Me gustaría oír de lo que ustedes piensan de esta idea. Porque Jesús habla bien claro. El que de igual manera, el que me quiere seguir a mí, tiene que dejar todo. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Porque mientras otra vez, tú demuestras tu grandeza a Israel, a las naciones, a nosotros. Y mientras otra vez, tú explicas lo que necesitamos hacer para seguirte. Todo esto va contrario a los pensamientos humanos. Por eso la Biblia siempre está llena de, a veces, repeticiones para que nosotros aprendamos. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para oír sus comentarios, o sus peticiones de oración, o sus oraciones. Me gusta oír oraciones por sus naciones. Porque no solo en mi país hay problema, hay país en todo el mundo. Bueno, para dejar su mensaje de voz. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico, 877-212-1815. En México, 5541-70-7522. Y a través de la aplicación WhatsApp, el número más 505-8177-3708. En Facebook, estamos con el usuario de AVE Español, y todos los días están Salmos y Proverbios. Los amamos mucho, que Dios los bendiga, y hasta el día de mañana. Amén. 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 Amén.